Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, Patricia. Estamos convocando en este micro a sumarse a la campaña por el desprocesamiento de los compañeros que han luchado contra la reforma previsional. Sí, buenos días. Un tema muy importante. Aten Capital participó del plenario nacional antirepresivo contra la criminalización de la protesta social, causas penales. Neuquén tiene causas penales por luchar, de docentes, de los compañeros de la huelga, de los elefantes de la salud. Y procesos sumariales contra los trabajadores y trabajadoras de la educación que llevan adelante el gobierno y la burocracia sindical. Entre todos los casos, el de Aracaki y de Ruiz, César Aracaki y Daniel Ruiz, compañeros que participaron de la movilización del año 2017 cuando el gobierno de Macri, todos los bloques que estaban en el Congreso se aprestaban a votar una reforma antiprevisional. Bueno, ellos fueron criminalizados y tienen una condena que está a punto de ser firme. Con más de tres años, por lo tanto, no es excarcelable. Tenemos que ponernos manos a la obra. Vamos a luchar con todo por la absolución de los compañeros. Porque si se sienta un precedente como este, es una jurisprudencia para criminalizar la protesta social y no lo podemos permitir. Bueno, y en pocos días lo recibiremos acá en Neuquén, seguramente. Vamos a venir dentro de pocos días, por supuesto, Aten Capital va a adherir a esa convocatoria y esperamos que todas las compañeras y compañeros trabajadores de educación se sumen. Muchas gracias. Asamblea de Memoria y Balance. 11 de noviembre en Chosmalal. Vamos a la asamblea para terminar con los dirigentes que acuerdan con los gobiernos. Comunicate con nosotras para viajar. Aten Capital en lucha. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital.